Y entonces ahora abriríamos un poco a la conversación. Pueden ser preguntas, comentarios, participaciones, reflexiones en voz alta. Sí, lo que les pedimos, disculpen, no sé si llega, a ver si puedo dar vuelta con el micrófono, así puede escucharse también desde la transmisión. ¿Así? Bueno, muchas gracias por la charla. Yo soy Florencia Feierman, soy licenciada en Ciencias de la Educación de acá y becaria del Instituto de Ciencias de la Educación. Y un poco quería dejar como preguntas o ideas, a partir de en realidad de que yo investigo en el campo de los estudios sobre universidad, pero a la vez trabajé muchos años en, tanto en formación virtual, docente y para docentes universitarios, en modalidad y también en programas de diseño de materiales educativos digitales, como el programa 2MP de la Comisión de Actividades Espaciales. Así que tengo como las dos cosas y en general se me hacen así. A veces contradicciones que están buenas para repensar. Ahí. Específicamente un poco y a partir de la discusión que sucedía en la CREES, en la Conferencia Regional de Educación Superior, la semana pasada en torno a qué significa la democratización de las instituciones de educación superior, de la universidad en particular, en América Latina. Yo me vengo preguntando un poco la relación lineal o no lineal, que yo creo que no, pero puede ser en forma de pregunta, entre que la tecnología favorezco, garantice o amplíe el acceso, o en el caso particular mío, a la educación superior o a la universidad, y cuánto eso quiere decir necesariamente democratización. Me parece que repensar esos dos conceptos de acceso o problematizar la relación, a veces planteamos como lineal, entre el acceso a la educación superior y la democratización de la educación superior está bueno. Y sobre todo, en América Latina en particular, donde me parece, sobre todo trabajando en formación docente, yo creo, sin haber hecho una investigación, que estamos bastante lejos de una masiva alfabetización digital de todos, no solo de los docentes, pero entonces, digo, cuánto de... O cómo... no cuánto, no en términos de jugar, sino lo pensaría al revés, y yo misma trabajando como formadora virtual, cómo hacemos a través de las tecnologías, pero también a más largo plazo repensando todo el sistema educativo, para que las instancias de formación virtual de verdad sean para todos y todas, y no solo para los que en ese momento tienen la posibilidad de matricularse en una plataforma, entender qué significa matricularse, tener una computadora, tener acceso a internet, y poder acceder a eso. Porque una vez que acceden, uno, desde la propuesta, puede acompañar eso. El problema es que accedan a esa instancia. Y después lo último es, o en relación a esto de pensar el acceso y la democratización, quizás un aporte desde los estudios sobre la universidad, sobre todo lo que viene planteando Eduardo Rinés y su equipo, es que, por ahí, en vez de pensar en términos de acceso a democratización, la idea de pensar cómo vincular sin excluir la idea de masividad y calidad para la educación superior, puede ser como una forma de cambiar la clave, y nada, repensar el lugar de las tecnologías, o seguir pensando el lugar de las tecnologías en la educación superior y en la democratización del nivel. Así que, bueno, preguntas y comentarios. Gracias, Flor. Hola, buena noche. Yo soy Débora, profesora de la Universidad Estatal de Campinas, Brasil, de San Pablo. Y mi universidad, desde este año, hemos trabajado sobre la orientación de la profesoría de graduación, la plataforma Google Classroom. Y para algunos de mis compañeros, así como yo, estamos a pensar las dificultades, las facilidades y las dificultades acerca de este tipo de plataforma, porque es un paquete que se vende y, al mismo tiempo, hay el control de todo el proceso y toda nuestra práctica, los contenidos, todo, hay un cambio entre Google y las universidades y, seguramente, de nuestros cursos. Entonces, nosotros nos preocupa, nos inquieta, la cuestión de la autonomía del profesorado y, al mismo tiempo, el proyecto pedagógico de nuestros cursos. Porque, si estamos a comprar estos paquetes, ¿cómo, entonces, pensar en un proyecto pedagógico de curso, no de grado, y, al mismo tiempo, pensar la formación en los cursos? Yo soy de curso de formación de profesores, en Brasil, pedagogía, acá, ciencias de la educación. Y nos preocupa, ¿no? Es importante esta inserción, pero también para nosotros que estamos a trabajar con estos instrumentos, estas herramientas, el nivel de autonomía. Entonces, a mí me gustaría saber qué piensan en este respecto, porque ya no tenemos como volver, ¿no? Volver más en esta cuestión de la tecnología. Hace algunos años, los estudiantes tenían papeles para escribir, después se sustituyó por los notebooks y ahora por los smartphones. Entonces, pensamos que es algo que no volveremos más y es un proceso en continuidad. Pero la cuestión del Google Classes y otras plataformas digitales también, creo que hay una incidencia directa sobre nuestro trabajo, no como docente, y la cuestión de la autonomía. Gracias. Gracias, Débora. Y también por el esfuerzo de hablar en español. Sí. Raíber, nos visita. Gracias, perfecto. Raíber, nos visita de la Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, mucho gusto para todos. Un placer estar acá con ustedes. Soy de Venezuela, pero vengo de México. Estoy haciendo estudios de maestría en educación superior en la Benemérida Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Y, pues, bueno, estoy acá compartiendo una estancia en la UBA aquí con la doctora Mariana y su equipo de trabajo. Y, pues, ya, bueno, estamos viendo allí algunas cosas de avances de tesis y todo esto. Entonces, pues, mi comentario va un poco sobre la parte de... me causa cierta curiosidad sobre lo que comentaba la doctora Inés, ¿no? que hablaba un poco sobre lo del currículum y esta parte de... me vino a la mente, no sé si es a manera de qué opinan, ¿no? Me vino a la mente, hace poco leí algo de Bauman y Lipovetsky y esto de la era del vacío y todas estas cosas. Y traté de relacionarlo con, de hecho, con la parte de las tecnologías. Y pensé, dije, bueno, por una parte, parece que de verdad como que la era del vacío, toda esta modernidad líquida que ahora vivimos, puede fomentar el uso de nuevas tecnologías, ¿no? Pero, ¿será que se pierde entonces parte dentro del currículum de ese humanismo, de esa inclusión, ¿no? Dentro de la educación por esta parte. Entonces, pues, sí, un poco saber qué opinión les merece esta... cómo se inserta toda esta parte de las tecnologías dentro del currículum, viéndolo desde ese punto de vista de que, pues, hay un cambio constante, ¿no? Y debe haberlo. Debe haber un cambio constante dentro de lo que es el currículum, la nueva manera de ver la didáctica y la pedagogía, ¿no? Entonces, sí, y aunque incluya cambios dentro del currículum y dentro de todos los planes de estudio, pues, sí considero que, pues, en mi punto de vista, pues, debería mantenerse todavía esta parte humanista y toda esta parte incluyente. Muchas gracias, Raíber. Sí, Sebastián. Llega el cable allá, ¿eh? Llega. Hola. Bueno, mi nombre es Sebastián Gómez, soy docente del Departamento de Ciencia de la Educación e investigador también del instituto. Mi intervención o pregunta son puntuales. Una, un poco creo que Inés la sugirió, digamos, en todo caso sería profundizar. O sea, ¿de qué manera se podrían inscribir o colocar las nuevas tecnologías o estos avances tecnológicos en el movimiento que se ha denominado sociedad postdisciplinaria, sociedad del control, modelo de producción toyotista, etcétera, digamos? ¿Qué articulación, digamos, se puede encontrar y qué efectos acarrea eso en general y particularmente para los trabajadores o trabajadoras de la educación? En torno a la flexibilización laboral, la precarización del trabajo. Pienso, por ejemplo, que ahora se está tratando de armar un sindicato de posgrado, pero que muchos sindicatos de posgrado trabajamos de manera virtual. ¿Qué dificultades trae eso a la hora de pensar en trabajo docente y cómo se articula con un nuevo modo de producción o de acumulación? Un poco sería la pregunta general. La segunda, en torno a 100 años de la reforma, digamos, podemos decir, ¿no? El tema de la política, el co-gobierno universitario. Y si hay algún estudio o alguna reflexión en torno a la nueva tecnología y la democratización, ya no solo en el acceso, sino también en la toma de decisiones en general, pero particularmente en materia universitaria, digamos. ¿Qué canales de participación se pueden llegar a abrir con las nuevas tecnologías? Si se puede democratizar la toma de decisiones, si hay experiencias al respecto. Creo que, bueno, como pensar la cuestión de la política universitaria con las nuevas tecnologías. Serían como esos dos comentarios o reflexiones. Gracias. Sí. Bueno, por ahí agrego algo más, y así le damos la palabra un ratito a cada una de las presentaciones. ¿Puedes simplemente por ahí compartir alguna reflexión o pregunta, en realidad, de los vínculos entre, digo, tomando un poquitito lo que Débora planteaba en relación a las plataformas virtuales, esta circulación, adquisición por parte de las universidades de estas plataformas, que, bueno, de por sí además sabemos que resulta en un mercado lucrativo, apetecible y en expansión. Pero, ¿cómo se vincula un poco todo este uso de las plataformas en el sistema universitario? Con algo planteó Inés en relación a, digo, tres cuestiones que me parece que están hoy en danza, que tienen que ver con las evaluaciones estandarizadas. ¿Cómo se vincula esto además con estos cursos a distancia que estandarizan el conocimiento? Hace poco tuvimos acá un panel discutiendo la Conferencia Regional de Educación Superior, la educación como derecho, los señales de la reforma, y cómo pensar esto de un curso que lo están tomando miles y miles de personas a lo largo y ancho del mundo y está siendo, en ese momento, procesado en un lugar puntual, más allá de cada uno de los contextos y las realidades. Entonces, ¿cómo se vincula esto con el tema de las evaluaciones estandarizadas? Y qué vínculos, sobre todo, bueno, Inés, algo planteó, pero también en otros trabajos tuyos que conocemos, que plantease en relación al tema del lugar de las neurociencias, las emociones, ¿no? En esta cuestión vinculada a lo que planteaba, ¿no? De las tecnologías y la posibilidad de ir midiendo las emociones de los estudiantes, etc. Bueno, más que posibilidades, yo plantearía términos de riesgos y dificultades, ¿no? Bueno, por ahí para agregar un poquito más al intercambio. Ay, no sé, hay muchísimas cosas, no sé ni por dónde empezar. A ver, yo creo que efectiva, o sea, coincido que las humanidades acá tienen mucho que aportar y hay una línea de las humanidades digitales que creo que hay que darle muchísimo más espacio a nuestras universidades, en esta facultad en particular, ¿no? Creo que, por un lado, para pensar la sociedad en su conjunto, pero también para pensarnos cómo cambian los cuerpos disciplinarios, cómo cambia la presencia y la distancia, cómo cambian las formas de inscripción del registro de memoria en este contexto, ¿no? Y, bueno, nosotros, yo decía, yo cuando estaba tratando de hacer este trabajo, decía, bueno, al final, ¿qué tiene que hacer la universidad? Y, en mis palabras, yo lo definía, bueno, tiene que, esto, ¿no? Pensar en las prácticas, inducir en ciertas prácticas profesionales y también en ciertos lenguajes y métodos de trabajo, ¿no? Si lo puedo, trato de pensar en un conjunto de disciplinas distintas a las que yo trabajo, Bueno, me parece que a mí la formación universitaria tiene que ver con esa inducción más especializada, ¿no? En campos, y que tienen que ver con prácticas profesionales, científicas, académicas, las que fueran, ¿no? Y, en todos los casos, eso pasa por trabajar con formas, esto, ¿no? De codificación de la cultura, de inscripción, ¿no? Bueno, uno también, para poder aprender, tiene que inscribir ciertos registros, ¿no? Y ahí vuelvo a este ejemplo de la oralidad, bueno, cuánto la oralidad permite, por supuesto que la oralidad es una gran forma de transmisión de la experiencia humana, pero no es la única, y quizás el salto, bueno, por lo menos los estudiosos ahí de largo plazo de la escritura dicen, bueno, fue un salto enorme para la humanidad poder disponer de la escritura en la medida en que, además, empezó a haber registros que circulaban independientemente de las personas, ¿no? Y también en términos de una mayor horizontalidad, ¿no? En términos políticos poder acercarte a una letra escrita, pero ya sin el cuerpo que la defiende implica una libertad mucho mayor, ¿no? Que si me lo dice el cura, me lo dicen los viejos de la comunidad, que si lo puedo leer y lo puedo discutir, ¿no? Y lo puedo leer a mi manera. Entonces, este es un aspecto que yo creo que también hay que volver a pensar hoy respecto a inscripción, registro, memoria, ¿qué significan como codificación de la experiencia? ¿Qué significan como distribución de la experiencia? ¿Y qué pasa cuando hacemos un curso en Instagram o hacemos un curso en Facebook? Bueno, ¿qué tipo de memoria se construye ahí? ¿Qué tipo de codificación? Y yo no es que esté en contra de las empresas privadas, ¿no? En otra época quizás sí, por definición, pero digo, bueno, en un punto sí, han sido las que impulsaron muchos desarrollos, pero no deja de ser preocupante que sea Google el que tiene la propiedad de todos esos datos y, bueno, efectivamente, no solo la autonomía de los profesores, sino la autonomía de la universidad, la autonomía del país, o sea, hay un montón de aspectos que me parece que están muy en crisis, ¿no? Y que valdría la pena, por lo menos, poner una alerta, y si no combatir decididamente, pero por lo menos poner una alerta, ¿no?, respecto a qué está pasando ahí. Y pongo un ejemplo muy concreto de una estudiante mía que está trabajando en las escuelas medias superiores de la UNAM, que están trabajando básicamente con plataformas virtuales de la UNAM, pero los chicos ya no tienen más carpetas, ponen todo en la plataforma, y el trabajo que pusieron se perdió, o sea, y aunque no esté pensado necesariamente para una evaluación estandarizada, cada vez más va en esa dirección. Al profesor le importa el trabajo porque es evidencia, se llama así, ¿no?, construir evidencias, mostrar evidencias de que soy profesor, de que di mi clase, de que hicieron un trabajo, de que la evidencia de la calificación, pero el alumno pone ahí el trabajo y ya no es más suyo. No sé si la carpeta era suya tampoco, ¿no? Y hay muchos trabajos acá sobre los cuadernos, pero me parece que todavía menos. O sea, es un paso más en un proceso de muy poca apropiación de la escritura y además lo más paradójico es que viene de la mano de una tecnología que promete la participación, la creación, la individualización, ¿no? Y cada vez hay cosas que están más estandarizadas, más anónimas, más impersonales. Entonces, ahí creo que las humanidades digitales tienen que colocar preguntas respecto a este cambio en las formas de construcción del conocimiento, de codificación y de transmisión y distribución de ese conocimiento que no siempre están colocadas, ¿no? Y digo, también, yo he visto, he estado, trabajo sobre todo en investigación en escuelas secundarias, ¿no? Pero bueno, profesores que dicen, sí, vamos a trabajar con Twitter, con Instagram, ¿no? Y básicamente lo que hacen es pasar fotos, bueno, sí, estaba leyendo, me saqué una foto, ¿no? Y decís, bueno, ¿qué sentido? ¿Qué agregó eso a la experiencia de la literatura? Creo que agregó muy poco, ¿no? Y más bien está todo muy construido en función de la evidencia, ¿no? De ese registro para medir, cuantificar, evaluar, que no aporta mucho pedagógicamente, ¿no? Y que creo que nos obliga a ir por otros lados. En relación a lo que planteaba Sebastián, yo no conozco estudios sobre la democratización de los procesos de toma de decisiones, debe haberlos, por lo menos los casos que yo conozco en México no se está trabajando en esta línea, más bien es una línea mucho más burocrática, administrativa, y más de la datificación. Tengo datos de todos, de cuándo entraste, de cuándo, lo que estudia este chico en Colombia también, ¿no? Tienen datos de cuántas veces te conectaste, cuántos minutos te quedaste, cuántas tareas hiciste, ¿no? Pero, bueno, que eso sea indicador de una experiencia de calidad, creo que no hay, como decía Florencia, coincido en que, lo que dice Rinesi, bueno, el tema es la masividad y la calidad en la educación superior, ¿no? Entonces, está en algunos casos resolviendo una cierta masividad, pero con, a mi entender, bastante baja calidad. No quiere decir que no haya calidad en la uva, y que no haya espacios de producción de calidad, y que no haya desafíos que plantearse respecto a las didácticas de la clase universitaria. Ahí yo también tengo una pregunta, bueno, Mariana viene de una larga tradición de estudios sobre esto, pero que la clase tradicional no siempre es una mala clase, ¿no? Y hay que ver qué produce. Yo me acuerdo de hace muchos años, cuando Edith estaba contando los primeros resultados de la investigación que hacía sobre los buenos docentes en la uva, y ella decía, bueno, los buenos docentes en la uva que ella estudió tenía que ver con que eran muy apasionados por lo que enseñaban, sabían mucho, tenían un conocimiento que era muy interesante para sus estudiantes, pero no eran grandes didactas, ¿no? Y no pensaban mucho en torno a la didáctica. ¿Qué produce eso? Bueno, hay mucho para pensar. ¿Y qué produce en quiénes? Yo creo que la parte, bueno, produce... Yo me puedo acordar de lo que producía en mí ciertos profesores de ese estilo, pero seguramente en mí producía cosas que tenían que ver con socializaciones anteriores que me llevaban a valorar, y seguramente para muchos pibes era, no entiendo nada, me voy. Esto no es para mí. Bueno, creo que hoy estamos discutiendo otras cosas. Pero ahí tengo varias, no sé cómo decirlo, preguntas sobre nuestra distinción entre lo tradicional y lo nuevo, lo clásico, ¿no? Y lo innovador. Y a veces lo innovador viene del lado del clicker, y cuando uno mira el clicker dice, bueno, de innovador no tiene nada, o bueno, será nuevo, pero realmente de buena pedagogía tiene bastante poco, ¿no? Entonces también ahí hay mucho para pensar. No sé. Había muchas más cosas, pero ¿le paso a Mariana? Sí. Sí, dale. De vuelta. No, digo, pensando en algunas preguntas, me concentraría en esto, ¿no? Creo, en esto que planteás último, Inés. Me parece que si hay algo que nos dejó la investigación de configuraciones didácticas que Edith hizo, fue mostrar en la línea de Jackson, en la misma línea coincide con Jackson, ¿no? Es decir, hay algunos profesores que hacen la magia, esos no necesitan la formación, para todo el resto hay que trabajar didácticamente. Y creo que, volviendo a lo que también deja esa investigación, creo que deja una marca bien clara de dónde estaba lo clásico que nos sigue preocupando, Edith lo denominó la secuencia progresiva lineal, que es la clase donde sigue este tema-rema, 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 un día se corta, se aplica, y después se toma la evaluación para saber si la gente es capaz de reproducir eso. De nuevo, vuelvo al mismo punto, creo que eso no es democratizado, lo voy a poner en términos de flora, creo que no nos prepara para la complejidad del pensamiento de la sociedad contemporánea. Y creo que ahí es donde vamos a terminar perdiendo contra esas versiones estandarizadas que aprovechan la tecnología para explotar. Creo que bien al contrario, y de nuevo, volviendo, si querés, a la clase que me parece que tenemos que volver a pensar como objeto en una perspectiva contemporánea, seguramente tiene que buscar como una diferencia en términos de sus rasgos estructurales. Siempre va a haber muy buenos profesores que se arreglan sin eso. Pero para todo el resto, pensando en el desafío que implica para las universidades, incluir plenamente a la gente que forma en una sociedad tan compleja, las clases tienen que ser muy complejas. Y ahí es donde yo duermo con una cierta tranquilidad, porque creo que no hay plataformas de estas que puedan resolver esto. Y volviendo a las preguntas que hacía acá la colega Débora, me parece, nosotros, quiero poner un caso también de nuestra universidad, de nuestra facultad, porque me parece que sirve para pensarlo. Nosotros tenemos un campus virtual que es Moodle, que es un desarrollo sobre Moodle. y hacemos una maestría en tecnología educativa que usa esa plataforma. Pero la verdad es que estamos todo el tiempo interpelando esa plataforma y estamos todo el tiempo diciendo, bueno, cuáles son los desarrollos que están usando nuestros estudiantes como sujetos culturales y cuál es la tendencia. Y volvamos a pensarla para poner la intención y para construir críticamente con eso. Entonces creo que ahí, de nuevo, hay que escapar a cualquier estándar de quien sea. Incluso es lo que podríamos vivir como más cercanos y hasta elegidos. Creo que hay que poner, de nuevo, el objeto clase o el objeto propuesta, para mí es el centro hoy principal de preocupación. Creo que hay que generar ahí experimentación, no en el sentido de la experimentalidad clásica, sino en el sentido de tomar riesgo, de hacer que estos estudiantes, que son distintos, que son sujetos culturales, pulgarcitas. Y ahí le quiero hacer un agradecimiento público a Inés, que hace unos años le escuché hablar de pulgarcita y salí corriendo a buscarlo y se convirtió en una pieza muy importante para nuestra construcción, el libro de Michelle Zarrés. Creo que poder educar a estos jóvenes implica reconocerlos como sujetos culturales y construir propuestas que en un punto ni siquiera, creo que deberían tener ese acompañamiento tal como lo pensamos, ni en la figura personal del tutor. Creo que hay que estar en modo experimental y vamos a tener que estar en ese modo las próximas décadas porque lo que nos está faltando es hacer eso para poder apelar, construir otros marcos teóricos que hablen de una pedagogía, que den cuenta de una pedagogía contemporánea. Esos son los que nos están faltando. Y esa es la línea en la que estamos trabajando como equipo y en el instituto, evidentemente. No, a ver, había quedado también, bueno, entre otras cosas, los efectos en los trabajadores de la educación, que preguntaba Sebastián. Sí, yo creo que hay también mucho para pensar. Por un lado se habla del fin del trabajo y por otro lado lo que estamos viviendo es una intensificación enorme de los tiempos de trabajo y una extensión a fines de semana, a cualquier horario, hiperconectados, y una estimulación también, algo como un poco adictivo, que tenés que seguir y seguir y seguir. Entonces, bueno, no sé, ahí funciona en varias direcciones, diría yo. Pero me parece que uno de los efectos es que ya se viene notando hace rato esa intensificación en los tiempos de trabajo y en el caso de muchos profesores, por lo menos lo que se está viendo en Estados Unidos, es mucho más control, ¿no? Porque como todo está en línea, etcétera, digamos. Y bueno, en Google Classroom hay muchísimo más control sobre los trabajadores de la educación. Entonces, no sé si es postdisciplinaria o que de ratos parece muy disciplinaria, muy disciplinadora, claro, ¿no? Bueno, al mismo tiempo trabajó sobre flujos, ¿no? Etcétera, etcétera, pero... Y después el tema de las neurociencias, ¿no? Bueno, esto de... Yo creo que, digamos, a mí Zadine en eso me gusta mucho el planteo que hace y dice, bueno, que los humanos, en realidad el problema no es que las máquinas, los algoritmos nos están dominando, o en todo caso nos están dominando de otras maneras, ¿no? Porque vienen unas máquinas, unos robots, ¿no? Metálicos ahí por la puerta, sino porque cada vez nosotros nos vamos pareciendo más, ¿no? A las máquinas en muchas cosas. Y vamos circulando más aisladamente, y vamos con, ¿no? En nuestro mundo con los audífonos, los auriculares, este... Bueno, el mundo a medida, ¿no? Algunos de los temas que yo estoy estudiando que estaba trabajando, por ejemplo, sobre artefactos del aula, bueno, la ventana, ¿no? Y cómo la ventana está hoy produciendo, está cambiando mucho tecnológicamente, al punto de que cada vez más, además de aislar, ¿no? Y resolver sus materiales cada vez mejores, el tema de ventilación, calefacción, etc., hacer una pantalla. Entonces podemos elegir el paisaje que queremos, ¿no? Y bueno, cada vez más la idea es, vamos a estar en nuestro mundo, y no importa que el mundo afuera se esté cayendo a pedazos, o incluso nuestro también, porque vamos a tener ahí algo como la última película de Spielberg, que no me gustó mucho, pero el Ready Player One, las primeras escenas me parecieron esto de que, ¿no? A mí sí, me parece que está bueno, es un lugar horrible, pero están todos con sus, este... ¿Cómo se llama? Su realidad virtual, sus anteojos, ¿no? Sus dispositivos de realidad virtual, no importa dónde vivís, porque vivís en ese mundo. Y en un punto no está ni muy lejos, ni está tan lejos de cosas que pasan hoy, ¿no? Entonces, no sé, si uno piensa en Netflix, cómo está armando su programación en base a algoritmos de lo que a la gente le gusta, y decís, bueno, como cada vez consumimos más lo que nos dicen, que parece que es lo que nos gusta, pero qué fue primero, el huevo o la gallina, ya no está muy claro, ¿no? Entonces, hay varios, sobre todo los franceses, que son medio paranoicos, dicen, bueno, vamos a un mundo muy programado, uno quiere... Había algo igual en la ventana que me dio más esperanza, porque una de las compañías alemanas que hace ingeniería de ventanas, dice, bueno, nosotros hacemos todo esto, pero la gente sigue pidiendo que abran, ¿no? Que la ventana abra, yo dije, ja, por lo menos, ¿no? Tenemos un poco de esperanza, queremos un poquito de aire, algo, este, claro, por si se corta la luz, por no tener claustrofobia, bueno, un montón de cosas, pero me parece que efectivamente estamos, y por eso el texto de Sade me parece tan desafiante, estamos en un momento en que la condición humana está cambiando mucho, y que también depende para mí de que hagamos en la educación, y que insistamos, digamos, no en un humanismo viejo, recalcitrante, ¿no? Y que se cree superior a cualquier cosa, sino, bueno, este tipo también de experiencias humanas, ¿no? Bueno, de sacar la mano y sentir algo que no depende, que no administras vos, que no depende de lo que hiciste, que el mundo no es manipulable según tus deseos, ¿no? Y, por lo tanto, para que eso suceda, cada vez me voy programando mejor para que eso se acomode, Entonces, me parece que ahí la educación tiene mucho que aportar, y no es por el lado de las neurociencias, sino es más por un lado mucho más humanista, este, no sé cómo llamarlo de otra manera, no tengo una mejor palabra, un humanismo nuevo, ¿no? Un humanismo que, obviamente, que dialogue con lo digital, que no es que dialogue, que ya somos todos digitales, no hay vuelta atrás en eso, pero, bueno, ¿qué caminos va a seguir? No está dicho, ¿no? Me parece que depende mucho de lo que hagamos hoy. Bueno, si les parece, vamos a ir cerrando. Nico, ¿querés decir algo? Sí, a ver, sí, más que... ¿Pasa por ahí? Voy a hacer esto porque lo voy a hacer. No, pensaba en la perspectiva de colocar estas intervenciones en una perspectiva histórica para pensar cómo en la historia, ¿no? Se produce de nuevo deslocamiento de los lugares del saber. Pensaba que a lo largo de la historia la educación ha sido, ha resistido y ha sido seducida por las tecnologías que ha pasado, que ha pasado cada vez y qué podemos aprender de eso que ha pasado en esta... en este nuestro tiempo contemporáneo, en esta nueva seducción de las tecnologías y qué formas de resistencia también podemos pensar. Pensaba que es una buena clase, trajiste Edith y la verdad es que está bueno que la nombremos Edith, que la trajamos Edith, ha sido una grandísima, grandísima maestra y profesora de esta casa de estudios. Tiene y es bueno que sea recordada. Con una pregunta que yo recuerdo que ella ponía en las clases, que es que es una buena clase, ¿no? En mi experiencia como profesora acá yo sigo como con el vino, me quedo con los blends, ¿no? Algo, una buena clase es algo que sabe combinar un poco de lo tradicional y un poco de lo nuevo y que logre armar en esa alquimia algo original. Yo creo que una buena clase es una clase original, independientemente de qué fuentes tradicionales o nuevas va a beber, ¿no? Me preocupa el humanismo como último refugio. Creo que hay que pensar el humanismo como plataforma para repensarnos en esta era de lo digital y me preocupa también la pregunta que trajo Sebas respecto a qué conocimientos tiene que producir una universidad y cómo las tecnologías cruzan, ¿no? Hacía en años de la reforma el problema de la autonomía y de la dependencia cultural, ¿no? Hay algo que también me parece que asomó en la presentación de Inés, en los comentarios de Mariana Alejandro que, insisto, en años de la reforma deberíamos pensar muy seriamente. Bueno, estamos terminando y corresponde la parte de los agradecimientos. Realmente, bueno, Inés, si vienes de la casa vino con una agenda bastante apretada, de paso aprovechamos para invitarlas, invitarlos, invitarles, el jueves a la mañana presenta su tesis de doctorado, Andrea Iglesias que está acá presente, Inés va a ser comentarista de la tesis, así que, que es una actividad que se realiza en el instituto, este jueves a las 10 de la mañana. También Inés va a compartir actividades con equipos de investigación que son actividades cerradas, pero además, bueno, tiene una agenda muy apretada y realmente agradecerle no solamente por la presencia sino por la predisposición y las ganas de estar acá. Bueno, obviamente a Mariana y a Alejandro, profesores, investigadores de la casa, por la posibilidad también de compartir estas reflexiones, cualquiera de ellos también podría haber sido iniciar este debate, esta conversación que esperemos que se vaya multiplicando. Y bueno, finalmente queríamos entregarle a Inés como obsequio uno de los libros que produce la Facultad, la Editorial de la Facultad, Editorial Facultad que apostamos a la libre circulación del conocimiento que aquí se produce porque el conocimiento que aquí se produce es un conocimiento colectivo pero que tiene que ver con la sociedad que nos está dando sentido, un conocimiento que lo pensamos no solamente circulando libremente sino también al servicio de dar respuesta a los viejos y a los nuevos desafíos que la sociedad nos presenta y sobre todo poder dar respuesta básicamente a los problemas de los sectores populares. Por eso cuando elegimos el tema de la inclusión también tiene que ver con cómo pensamos la democratización, cómo pensamos la educación superior como derecho y por ahí vamos caminando así que bueno, elegimos un libro de educación obviamente siendo Inés y un libro de Sarmiento que son 10 fragmentos comentados donde además hay fragmentos de Adriana Puygros y Pablo Pinó investigadores del instituto y bueno, simplemente rescatar que dentro de estos trabajos uno de los conceptos que se rescata de Sarmiento en el trabajo de Adriana Puygros es el tema de la gratuidad. Para nosotros el tema de la gratuidad no todo es una mercancía que se compra y se vende en esta sociedad queríamos rescatarlo así que bueno, por eso este libro y bueno, los certificados correspondientes y bueno, un aplauso para todos. Gracias.